Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el CEO de McLaren, o sea Zac Brown, porque Zac Brown confirma a Daniel Ricciardo de cara a la temporada 2023 y bueno, como sabemos el estadounidense hizo unas declaraciones donde aseguró que cuentan con el mismísimo Daniel y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, luego de los comentarios que realizó el líder del equipo domiciliado en Walking en el reciente Gran Premio de Gran Bretaña, donde de una manera bastante sincera reconoció que el piloto australiano no está cumpliendo las expectativas palabras que resultaron más chocantes por su grado de sinceridad, por aquella persona que las pronunció y bueno, porque a estas alturas de la actual temporada resulta bastante evidente que el piloto oriundo de Perth atraviesa una de sus horas más bajas como piloto de Fórmula 1, algo que su mismísimo jefe no trató de maquillar y bueno, como hacemos sin embargo, y pese a los numerosos rumores destacados a raíz de aquellas palabras algunos indicando a una posible sustitución por alguna de las jóvenes promesas que orbitan en torno a la máxima categoría el mismísimo SAC, confirmó que seguirán depositando su confianza en su actual piloto oficial y bueno, lo que dije no ha supuesto ningún problema en el equipo pese a que provocó muchos rumores fuera, tenemos una gran relación con Daniel bueno, de esta manera el líder del conjunto Naranja Papaya ratificó que la confianza dentro del equipo es total tanto para Lando Norris como Daniel Ricciardo quien necesita de este plus de confianza para recortar distancias con su compañero de filas y bueno, vamos a hacer todo lo posible para que recupere su forma vamos a intentar hacer todo lo necesario por él trabajar increíblemente duro porque sabemos que puede hacernos ganar carreras bueno, sin duda estas declaraciones del mismísimo SAC Brown llegan también en un momento que luego de confiarse luego de confirmarse la prueba de Colton Hertha pilotos de indicar a los mandos de un coche McLaren este posible candidato no hace más que sumarse a una lista que no para de crecer donde ya se incluyó también aparte del piloto de IndyCar al mexicano Pato O'Hara al piloto Scudri Alfa Tauri, Pierre Gasly quien no parece entrar en los planes del doctor Helmut Marko el australiano Oscar Piastri procedente de la Academia de Alpine actualmente posicionado como una de las mayores promesas de futuro a que la marca Gala necesita encontrar un asiento en la parrilla antes de que este decida su propia andadura personal bueno, con el nuevo orden de equipos que parece haberse configurado a raíz del cambio normativa la escudería McLaren que venía experimentando unas temporadas bastante positivas luego de la era de Fernando Alonso se volvió a ver relegado a posiciones más retraídas en el campeonato compitiendo con Alpine por el cuarto lugar en el campeonato de constructores pero sobre todo a bastante mayor distancia de los conjuntos punteros que de lo que se vio en 2021 en esta situación los del equipo domiciliado en walking necesitan sumar tantos puntos como sean posibles con dos pilotos de alto nivel que además ayuden al desarrollo de mejoras en el coche bueno, así mismo y a pesar de ese extra de confianza hacia Daniel Ricciardo que promete Zac Brown la paciencia de la escudería va mermándose y si no consiguen revertir la situación parece difícil que el piloto australiano continúe más allá de 2023 cuando además ya no puede bloquear una ruptura de contrato como puede permitirse la actual temporada puesto que según el acuerdo en vigor que la marca y el piloto australiano firmaron en 2020 ese derecho le corresponde a Daniel Ricciardo y no al equipo inglés al contrario como suele ser habitual y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao una ruptura de contrato